Centro Terapéutico y Estético MIGUM. Tratamientos de estética, reductivos con ultracavitación y radiofrecuencia, faciales, limpieza profunda, microdermoabrasión, radiofrecuencia, tratamientos físicos, masajes de espalda, nervio siático, lesiones musculares y articulares, ejercicios terapéuticos, terapia física en general, terapia aeróbica en agua. Estamos ubicados en Alajuela Centro, 220 metros norte de la Pops, teléfono 2441 4747, 8328 5510, 8844 0229. Centro Terapéutico y Estético MIGUM.